7. El príncipe Harry y Meghan Markle aparecen en la última serie de South Park. Los creadores de la caricatura satírica South Park parecen haberse burlado de la relación de la duquesa de Sussex con Michelle Obama en una broma oculta. 8. El programa, aunque en realidad no nombró a la pareja real, mostró una pareja animada que se parecía extrañamente a Harry y Meghan. En el episodio, el personaje de dibujos animados que pretendía ser Meghan se puso un atuendo rosa rubor similar al que usó para trupín de color en 2018. 8. Se les ve promocionando el libro de 38 años, WAAA, que es una parodia de las memorias del duque de Sussex, Spare. Se muestra a la pareja embarcándose en una gira, o como se dice, una gira mundial de privacidad, que los vio haciendo una serie de entrevistas televisivas, antes de mudarse a South Park por privacidad. 9. Evidentemente, el episodio se burló de la pareja de la que se han burlado, en la vida real, por su contradicción en la privacidad. En el episodio, los espectadores miran un perfil de computadora del personaje, mientras que la pareja busca ayuda de una agencia de gestión de marca. 10. El perfil enumera a la mujer de 41 años como chica de la hermandad de mujeres, actriz, influenciadora y víctima. 11. Además de resaltar sus intereses, que incluyen escritura y yoga, también menciona a Meghan como una importadora de la primera dama, burlándose de su relación con la ex primera dama, Michelle Obama. 11. El duque y la duquesa de Sussex son conocidos por su estrecha amistad con Michelle y Barack. La pareja real se ha acercado al expresidente y su esposa, e incluso habló en una cumbre de la Fundación Obama en noviembre de 2017, el mismo mes en que anunciaron su compromiso. 11. En 2018, mientras estaba embarazada de su primer hijo, se supo que Meghan había asistido en secreto al evento del libro de Michelle en Londres. Las parejas también trabajaron juntas anteriormente para el proyecto de Harry, los juegos Invictus. Las parejas también trabajaron juntas anteriormente para el proyecto de Harry, los juegos Invictus. Las parejas también trabajaron juntas anteriormente para el proyecto de Harry, los juegos Invictus. Las parejas también trabajaron juntas anteriormente para el proyecto de Harry.